Que se escuche tu alabanza en los confines de la tierra Que tu gloria venga y cubra este lugar Que tu nombre sea exaltado y tus obras admiradas Y que se proclame que eres Rey de paz Que se espanten los demonios en tu nombre Tu poder me ha autorizado y reinará en esta ciudad Shalom, Shalom, Shalom Eres fuerte y eres grande y tu poder no tiene límite La violencia no te puede superar Todos los que en ti creemos no perdemos la esperanza De que un día el amor aquí vuelva a reinar Que las guerras de este mundo se terminen Tu justicia y tu amor nos guiarán en esta ciudad Shalom, Shalom En esta ciudad Shalom Que se escuche tu alabanza en los confines de la tierra Que tu gloria venga y cubra este lugar Que tu nombre sea exaltado y tus obras admiradas Y que se proclame que eres Rey de paz Que se espanten los demonios en tu nombre Tu poder te ha autorizado y reinará en esta ciudad Shalom Eres fuerte y eres grande y tu poder no tiene límite La violencia no te puede superar Todos los que en ti creemos no perdemos la esperanza De que un día el amor aquí vuelva a reinar Que las guerras de este mundo se terminen Tu justicia y tu amor nos guiarán en esta ciudad Shalom Shalom En esta ciudad Shalom Te entregamos este suelo y esta gente Y el poder del enemigo destruirán Todos juntos sin temores agarrados de María Venceremos en tu nombre con amor y alegría Y algún día como pueblo celebrar Shalom 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 Shalom